Hola amigos, ¿cómo les parece? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo, últimos fin de semana del mes de agosto, con muchísima información y buena del sector agropecuario. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa, presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. A pocos días de la inauguración del Congreso Internacional del Maíz, alto compromiso de participación para conocer las novedades del cultivo para la próxima campaña. Es un evento relevante para la zona centro del maíz, un evento relevante para el cultivo del maíz, un año particularmente importante para el cultivo. En un contexto de cosecha récord a nivel mundial, ¿cómo puede operar el precio de la soja en los próximos meses? El UDAS está proyectando para la campaña 2024-2025 una cosecha histórica a nivel mundial de 420 millones de toneladas. En el continente americano podríamos decir que va a haber una explosión de soja. De la mano de Autohouse conocemos la nueva modalidad de vender o comprar vehículos usados, seleccionados y con garantía. Y donde le entregamos un vehículo totalmente en condiciones y además con seis meses de garantía. No nos olvidemos de eso, que la garantía que da Autohouse no la dan en ningún lado. La innovación y el desarrollo tecnológico en la rural de Palermo, lo mejor de la maquinaria agrícola en Buenos Aires. Este año estamos cumpliendo 30 años de presencia ininterrumpida acá en este periodo predial. Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades, un espacio para analizar la eficiencia de aplicación y el compromiso de las empresas. Ahora estamos presentando el modelo Agras T50, es el dron aplicador de última generación. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la ONC apuesta a la capacitación de futuros especialistas en manejo y conservación del suelo, la base para toda producción agrícola sustentable. En el camino o en el ciclo de vida de generar alimentos, la conservación del suelo es el punto de inicio y creo que eso es lo que estamos contribuyendo. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Bolsa de Cereales de Córdoba, Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba, orgullosos de ser veterinarios. Federación Agraria Argentina, filial ONCATIVO Y a pocos días de la inauguración de la tercera edición del Congreso Internacional de Maíz que se va a realizar en la ciudad de Córdoba, hay un alto compromiso de participación para conocer las novedades del cultivo para la próxima campaña. Vemos el informe. Es un evento relevante para la zona centro del país, es un evento relevante para el cultivo de maíz, es un año particularmente importante para el cultivo, da la situación que viene de la campaña anterior con ciertos impactos productivos en el tema de chicharritas y es el momento final previo al arranque de la campaña de maíz donde queremos transmitir toda la información y todo el conocimiento a los clientes para poder tomar la mejor decisión posible de cara a poder mantener o incorporar nuevas superficies de maíz tan necesarias. Y es una inversión muy importante también en el aspecto de la sustentabilidad del sistema productivo y la necesidad de tener un sistema productivo con maíz incorporado para darle esta actividad a la producción. Volviendo a lo técnico, por supuesto que en Bahía estamos muy ocupados en el tema, en chicharrita o espioplasma en la región del norte del país se ha visto con mayor grado de presencia en el año 2016. Nosotros hace más de ocho años estamos trabajando, teniendo espioplasma como uno de los factores relevantes al momento de avanzar. Nuevos híbridos en nuestro programa de maíces tropicales tenemos que pagar que es muy significativo. Entonces hoy tenemos de vuelta un buen porfolio de híbridos tropicales con mejor tolerancia en chichoplasma y que son recomendaciones que estamos haciendo los productores para posicionar las opciones NEA y NOA y algunos híbridos contemplados de mejor comportamiento que soportados por algún manejo químico eventual en función de los monitoreos que presenten la plaga en la red nacional de monitoreos será necesario acompañar esos híbridos de mejor tolerancia con algún soporte técnico, con algún soporte químico que ayuda al control de daño. Así es. Como todas las semanas agradecemos a los técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba que nos proporcionan el análisis agrometeorológico para la región central de nuestro país. Presenta este espacio Siembra Reumática La confianza de conocer nuestro campo Gracias a los datos de nuestros colaboradores en las distintas provincias de la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Córdoba se realizó una nueva estimación de producción para lo que es las provincias de San Luis y Santiago del Estero. En San Luis la estimación de producción tanto para soja y maíz fueron mejores respecto a la última estimación realizada. Para soja se calculan 367.000 toneladas producidas alcanzando su promedio histórico a pesar de que se sembró en menor cantidad este cultivo. Para maíz se revierte la tendencia negativa que se venía dando en las últimas estimaciones y se espera una producción de 1.2 millones de toneladas. En cuanto a Santiago del Estero en las sojas según la última estimación la producción sería de 1.7 millones de toneladas producidas valor inferior tanto con respecto a su promedio histórico como a la campaña antecesora. De manera similar el sorbo y el maíz se espera que estén en un 60% inferior a lo que es su promedio histórico y a la campaña anterior. En cuanto al sorbo en este cereal se espera una producción de 38.000 toneladas producidas. En cambio del maíz se esperan 1.5 millones de toneladas. Con respecto al pronóstico se espera que durante esta semana se dé una ciclogénesis en lo que es el océano Atlántico que afectará a lo que es la zona central la zona pampeana y la zona del litoral argentino con lluvias persistentes y débiles en esta zona. En el área de influencia de la bolsa de cerebro de Córdoba las provincias más beneficiadas por estas lluvias que se presentarán de diversa magnitud serían La Pampa la zona este y lo que es el sudeste de Córdoba. Los invitamos a pasar por nuestra web donde encontrarán información referida al agro y también a nuestra web donde se encuentran las más de 120 estaciones meteorológicas ubicadas en la zona agrícola de la provincia de Córdoba. Precios en el mercado de Rosario Soja 293.000 pesos Maíz 163.000 pesos Trigo 230.000 pesos Sorgo 140.000 pesos Presenta este espacio Consignaciones Córdoba La verdad que un rematazo el de hoy 1.600 cabezas encerradas Te diré un conjunto de novillitos de vaquillona muy bueno con valores entre los 2.000 a 2.220 pesos el máximo por el consumo livianito bueno Algún novillito un poquito más pesado entre los 2.050 y 2.150 y si te diré que vendimos dos jaulitas de novillo pesado de 4.20 4.30 y hasta 600 kilos novillo que tuvieron entre los 1.900 y 2.100 pesos algún novillo elegido de esos La vaquillona igual entre 1.980 y 2.150 la ternera livianita y alguna vaquitita un poquito más pesada entre los 1.900 y 2.000 pesos La vaca muy firme entre los 1.400 y 1.550 pesos la vaca buena y alguna vaca un poquito inferior entre los 1.200 y 1.400 pesos Vaquillona pesada como te decía recién hasta 2.000 pesos alguna vaca inferior entre los 850 y 1.100 toros entre 1.900 y 1.650 pesos y la invernada muy firme al igual que la vaca con valores entre los 2.200 y 2.780 pesos de máxima y vendimos un novillito un poquito más pesado o ternero tiene entre 150 y 200 kilos entre los 2.200 y 2.500 pesos novillito y vaquillón hasta 250 kilos entre los 2.000 y 2.000 casi 300 pesos Y el dólar oficial cerró esta semana a 924 pesos para la compra 964 pesos para la venta Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Tallar Laborde Carrocería y Pintura Nacionales e Importados Cabina Presurizada Laboratorio de Colores La Última Tecnología en Pintura al Agua Rapidez y Perfecto Acabado Seriedad y Responsabilidad Avalada por más de 30 años de experiencia Avenida Santa Ana 2266 Alto Alberdi Córdoba Cluster de la Cadena Porcina de Honcativo junto a la Agencia Competitividad Córdoba y el programa Córdoba Clusters Marca Salames de Honcativo Calidad Asegurada Port Pla Somos concesionario oficial Metalfor y Apache Pulverizadoras y Sembradoras Nuevas y Usadas Servicio Técnico disponible las 24 horas En Implementos Agrícolas Somos representantes de Ombú Impagro Juárez y Pampero Contamos con repuestos originales para pulverizadoras y sembradoras Comunicate con nosotros al 03564 451085 y seguinos en nuestras redes sociales como Port Pla SRL Port Pla Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Nosotros cuidamos tu campo pero el que arriesga sos vos Usá la receta fitosanitaria en todas tus aplicaciones Infórmate con tu asesor matriculado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba ¿Sos consciente del impacto que generas en la comunidad donde desarrollas tu actividad? Indicagro es una herramienta de gestión que permite a los productores agropecuarios medirse en materia de responsabilidad social y sustentabilidad Aplicate Indicagro y empeza a gestionar un futuro diferente Indicagro Medir para mejorar Recuperación de las exportaciones agroindustriales El Consejo Agroindustrial Argentino publicó un informe con datos a julio en el que destacó que el sector agroindustrial exportó 26% más que en igual periodo del 2023 En total las exportaciones alcanzaron los 4.329 millones de dólares es decir 903 millones de dólares más que en julio del 2023 El año pasado estuvo signado por los quebrantos que provocó la extensa sequía en los complejos que se forman a partir de los principales cultivos del país En lo que va del año 2024 el aumento acumulado respecto a enero-julio de 2023 es del 22% Y en un contexto de cosecha récord a nivel mundial ¿Cómo puede operar el precio de la soja en los próximos meses? En el análisis del periodista agropecuario Alejandro Royano El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Con solo dimensionar su importancia dentro de la economía nacional donde de cada 10 dólares que ingresan justamente a la economía 2,5 son a partir de su contribución la soja es noticia cuando varía su precio y eso es lo que está sucediendo por estos días donde su cotización ha tocado el valor más bajo en los últimos cuatro años ¿A qué se debe justamente esta debacle por así decirlo en el precio del principal grano exportable que tiene Argentina? Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se debe a tres grandes factores El primero es a la sobreoferta mundial que va a haber en la campaña 2024-2025 sumado al buen clima que hoy tienen las planicias en Estados Unidos donde el cultivo apura su cenado de grano y su terminación y tercero a la relación stock-consumo que está en los valores récord justamente como decíamos el UDAS está proyectando para la campaña 2024-2025 una cosecha histórica a nivel mundial de 420 millones de toneladas en el continente americano podríamos decir que va a haber una explosión de soja teniendo en cuenta que Brasil el principal productor mundial va a producir 169 millones de toneladas Estados Unidos va a ser 125 millones de toneladas y Argentina 51 millones de toneladas entre estos tres países va a haber una oferta de soja de 345 millones de toneladas 30 millones justamente de toneladas más que en la campaña pasada esto indudablemente está afectando los precios en el país existen de la actual campaña todavía 30 millones de toneladas de soja a las cuales no se ha fijado el precio justamente a partir de esta baja que está teniendo la cotización se están perdiendo alrededor de mil millones de dólares justamente por esta retracción que está teniendo el precio de la oleaginosa ¿qué puede pasar a mediano plazo? y aquí hay algunas luces que se pueden llegar a encender verdes justamente para los productores teniendo en cuenta que hay una mucha sobreoferta de soja es que la reserva federal de los Estados Unidos baje la tasa de interés esto que va a significar que hoy los inversores que están posicionados en los bonos justamente del tesoro estadounidense destruyan esa posición o salgan de esa posición y se vayan justamente a los commodities con los cuales ese ingreso y ese interés por la soja puede llegar a movilizar los precios pero habrá que estar atento a lo que puede ocurrir en los próximos meses ¡Suscríbete al canal! y de la mano de Autohouse conocemos la nueva modalidad de vender y comprar usados seleccionados con garantía Estamos ubicados en Avenida Colón 4551 hace muy poquito súper emocionados por esta apertura Autohouse abrió su local de autos usados seleccionados así que disfrutando de este cambio que vino con muchas ventas muchas ventas muchas consultas mucha gente entrando fue un cambio totalmente 100% positivo tenemos un equipo de compra preparado donde está buscando y asesorando a la gente a la hora de vender su automóvil venderlo de la mejor manera tener un buen contacto con nosotros con los compradores y dar una buena sensación al cliente a la hora de comprar los peritadores que tenemos que son dos extraordinarios personajes que hay aquí en Autohouse ellos no solamente te peritan la unidad sino que asesoran al cliente a la hora de tener el vehículo acá y mostrar lo que tienen las cosas positivas y negativas a la hora de entregar el auto y de la preparación del mismo para llegar a venderlo que es la parte donde traspasamos la venta hacia otro cliente y donde le entregamos un vehículo totalmente en condiciones y además con seis meses de garantía no nos olvidemos de eso que la garantía que da Autohouse no la dan en ningún lado lo que le pueda suceder al vehículo lo llamas al vendedor el vendedor te deriva y automáticamente te solucionan cualquier inconveniente que pueda tener tu usado que no lo tenés cuando haces una compra particular Autohouse tiene cuatro líneas de financiación muy importantes primero Volkswagen ya que somos agencia oficial te financia hasta nueve millones de pesos en cuota fija para la compra de cualquier usado cualquier marca de ahí tenemos Bancor que está haciendo estragos con sus créditos personales es más podés meter a dos personas con dos créditos para sacar una unidad y te financia el 100% de la unidad o sea Bancor está haciendo una locura y por otro lado también tenemos Santander y el HSBC que te prestan hasta el 60 y 70% de acuerdo del año del vehículo con créditos prendarios vos te venís a la mañana temprano elegís la unidad la pagás y a la siesta a la tarde te la estás llevando a casa están listas cambio de aceite hecho check y las ruedas está todo listo para que te lo lleves a casa quédese quédese en campo directo en instantes estos temas la innovación y el desarrollo tecnológico en la rural de Palermo lo mejor de la maquinaria agrícola en Buenos Aires este año estamos cumpliendo 30 años de presencia ininterrumpida acá en este ferio predial encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades un espacio para analizar la eficiencia de aplicación y el compromiso de las empresas ahora estamos presentando el modelo Agras T50 es el dron aplicador de última generación todo esto y mucho más aquí en Campo Directo para que este ternero naciera invertiste tiempo esfuerzo y recursos por eso desarrollamos soluciones que te ayudan a evitar las pérdidas Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal acelera la recuperación y preserva la vida de tus terneros Biogenesis Vagó la evolución de la salud animal Congreso Internacional de Maíz 28 y 29 de agosto Centro de Convenciones Córdoba todo lo que tenés que saber sobre chicharrita y spiroplasma fertilización rendimientos Agtech huella de carbono maquinaria clima y muchos temas más inscribite sin costo en www.congresointernacionaldemais.com.ar cupos limitados te esperamos Acron nacimos con los pies en la tierra hoy despegamos para ir más allá Acron Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de J.E. dale vuelo a tu campo con Acron tecnología productos y servicios para ir más allá pensás distinto lo haces distinto Vivica La Muchita en Hotel Casablanca ubicado en pleno centro de Santa Rosa tiene la combinación perfecta de disfrute confort y relax para tus vacaciones te esperamos ¿Querés que tu semilla tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid consorcio de microorganismos más inoculante Sumacid mayor vigor y más protección Sumacid la biotecnología que potencia tu semilla Sumaconsumavio todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y Usadas Servicio Técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María Conecta Pasión Conecta Tecnología Conecta Precisión Conecta Innovación Conecta Respaldo Conecta Historia Conecta Rendimiento Cuando lo mejor que tenés es sumar lo mejor que haces tu pasión se potencia y tus resultados también Conecta Calidad a tu campo Conecta Pla By John Deere En 2024 celebramos los 15 años del Draper Argentino orgullosos de un producto con calidad de exportación Sumate a nuestra comunidad Pierre Santi Buenas cosechas Este invierno dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.com www.org.ar Agradecemos a Pampero de Villa María quien viste a la producción de Campo Directo Pampero ropa urbana para el hombre y la mujer indumentaria industrial y rural ventas en todo el país José Ingeniero 32 Villa María La innovación y el desarrollo tecnológico en la rural de Palermo lo mejor de la maquinaria agrícola en Buenos Aires Bienvenidos a nuestro stand Estamos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires en esta exposición tan relevante para el agro no solamente para Argentina como decís sino también para América Latina Este año estamos cumpliendo 30 años de presencia ininterrumpida acá en este ferio predial además de nuestro stand con la guardia veterinaria también que nos encargamos de recibir del primer animal que llega al predio hasta el último que se va los animales pasan y bueno hay que atenderlos y nos encargamos de eso así que bueno sí estamos muy contentos y bueno con algunas novedades también presentando un producto nuevo decime de qué se trata y cuál es el objetivo de este producto bueno es una gonadotrofina coriónica equina que se llama ESEGON ESEGON Ready to Use listo para usar de la sigla inglés la gonadotrofina coriónica equina es una hormona que se usa en los protocolos de inseminación a tiempo fijo lo que hace es estimular el crecimiento del folículo preovulatorio y eso hace que las vacas tengan mayor fertilidad nosotros ya teníamos un ESEGON una gonadotrofina el ESEGON tradicional nos está funcionando muy bien de hecho el año pasado vendimos un millón de tratamientos en la Argentina que es un 42% al mercado de esta hormona pero bueno buscándole una vuelta de rosca y trayendo siempre innovaciones decidimos relanzar este producto que es ya listo para usar el ESEGON tradicional venía en un liofilizado y había que ponerlo en un disolvente y como sabrás la inseminación artificial a tiempo fijo tiene mucho detalle de horarios de dosis y creemos que esto que es listo para usar facilita ese uso en la manga a campo al veterinario nosotros estamos presentes con la marca cubota japonesa con los tractores especiales para economías regionales y con un plan de crecimiento que arrancamos hace cuatro años y desde el momento cero la rural para nosotros fue una exposición donde nos permitió posicionar a la marca y recibir a clientes de todo el país que se acercan en este momento a Buenos Aires y bueno hacernos conocidos de a poco en todo el mercado que es un poco la idea es algo planificado desde el momento cero donde se eligió en una primera etapa entrar con los tractores más chicos para economías regionales nosotros vimos que había una falta de ese producto en el mercado argentino allá por 2016 afortunadamente después empezó a crecer ese segmento nosotros realmente nos sorprendimos incluso nosotros el resultado que tuvo y la aceptación que tuvo cubota en ese segmento y ahora empezamos a meternos ya en el segmento de tractores de mediana potencia con el tractor de 95 caballos con un tractor de 108 y unos 135 que van a estar llegando en los próximos meses y ya con cabinas para meternos en el segmento ya más de la pampa húmeda más tradicional del agro argentino que es la ganadería y donde creemos que hay mucho potencial para la marca cubota con lo cual el tractor este de 95 a 135 caballos que se pueden equipar con palas para trabajar con mixer con palas frontales y todo lo que tiene con alimentación de ganado creemos que es un nicho en el que podemos entrar muy fuerte y la marca puede demostrar su calidad japonesa en el campo argentino de lo que es el lanzamiento de la línea nueva estamos en pre lanzamiento los productos van a estar llegando en los próximos meses así que en este momento no estamos cerrando negocios de esos productos pero de todo lo que es de 95 caballos de ahí hacia abajo todos los equipos sin cabina pero bien compactos y para economías regionales si tenemos disponibilidad de todo afortunadamente en este momento podemos ofrecer lo que necesiten y con las herramientas financieras ya sea de bancos con tasas bastante interesantes de créditos hasta 6 años e incluso la financiación nuestra que es hoy por ahí nuestro caballito de batalla hoy con planes cheques se está vendiendo muy bien porque son mucho más simples más rápidos con plazos que se van ajustando a la necesidad o al flujo de fondos del productor además de eso toda la parte de canje serial que bueno nos caracteriza a través de la plataforma ClickGranos para ofrecer una herramienta que ofrece ya para entrega de cereales de acá a 3 años o sea que creemos que seguimos ofreciendo no solo el producto sino que además condiciones financieras para acompañar la inversión siempre acompañando a la gente acá en la rural de Palermo en este año estamos acompañando bueno con toda nuestra línea de mochilas para medianos productores chicos productores y también economías regionales trajimos un Uniport que es siempre la estrella de nuestro stand un Uniport 3030 hidrolavadora y como innovación también algo muy nuevo en Yacto estamos presentando juntamente con un convenio con la empresa DJI nuestros drones aplicadores Yacto tiene una paleta súper amplia en lo que es pulverización desde pulverización para pequeños productores para microemprendimiento hasta para los grandes productores que necesitan máquinas del tamaño como una autopropulsada tenemos toda la línea desde turbinas máquinas de rate tres puntos y acá por un tema de espacio bueno podemos mostrar algo de lo que tenemos incluyendo los drones que vos me decís que es algo súper novedoso y muy llamativo esta campaña fue muy compleja complicada fue un poquito peor de lo que pensábamos la campaña esta por un tema climático así que nos pegó fuerte en algún momento ahora estamos repuntando y los créditos bancarios son una herramienta fundamental se han flexibilizado bajaron las tasas es una herramienta muy importante para nosotros lo estábamos necesitando muchas gracias Iván y bueno gracias por por juntarnos todos los años acá campo directo participa del CIPAGA círculo de periodistas agropecuarios de Córdoba la Fundación Bolsa de Cereales de Córdoba y la Agroescuela Privada Córdoba con el apoyo del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba organizan un curso sobre sistema de comercialización y pos cosecha de granos el mismo está destinado a ingenieros agrónomos que desean capacitarse en esta temática estratégica en la cadena de producción la capacitación de dos meses será con modalidad híbrida con una sola instancia presencial y ocho clases semanales virtuales inicia el miércoles 4 de septiembre y finaliza el miércoles 30 de octubre el 6 de septiembre dará inicio una nueva edición de la diplomatura universitaria en turismo sustentable que se dicta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC esta es una nueva diplomatura en el marco de las nuevas diplomaturas de la UNC la denominación es turismo rural sustentable ayornándonos a las a las nuevas metodologías y a los nuevos temas a los objetivos del desarrollo sostenible que está pidiendo el contexto para elaborar proyectos la idea es brindar a los estudiantes herramientas para elaborar proyectos de turismo rural en el marco de la sustentabilidad bueno pueden cursar todas aquellas personas que estén interesadas que sean mayores de 18 años y que tengan el título secundario completo bueno la modalidad es semi presencial va a comenzar el viernes 6 de septiembre de manera presencial y es una modalidad híbrida algunos viernes será presencial y otros viernes va a ser virtual con un cronograma ya previsto la idea es que y en función de la experiencia nuestros egresados logran proyectos exitosos de turismo rural o proyectos nuevos o mejoran los proyectos ya existentes cumple distintos roles incluso en actividades públicas privadas lideran grupos así que para nosotros es más que satisfactorio hasta ahora la cosecha que venimos haciendo en función de lo que los egresados logran hacer una vez que terminan este cursado bien estamos a tiempo de inscribir por las redes de la facultad con un link de inscripción tiene un costo esta diplomatura donde en ese link o por más información vamos a brindar un mail que es diploturismorural arrobaagro.unc.edu.ar donde le vamos a brindar toda la información que les haga falta a aquellos que estén interesados quédese en campo directo en instantes estos temas encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades un espacio para analizar la eficiencia de aplicación y el compromiso de las empresas ahora estamos presentando el modelo Agras T50 es el dron aplicador de última generación la facultad de ciencias agropecuarias de la ONC apuesta a la capacitación de futuros especialistas en manejo y conservación del suelo la base para toda producción agrícola sustentable en el camino o en el ciclo de vida de generar alimentos la conservación del suelo es el punto de inicio y creo que eso es lo que estamos contribuyendo todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Todos los días te enfrentas a desafíos en el campo y nosotros nos desafiamos a crear soluciones en pulverización y fertilización para hacer tu trabajo más fácil y para que coseches los mejores resultados Shell Evolux Diesel una exclusiva fórmula de limpieza con tecnología Dynaflex diseñada para reducir el consumo y optimizar la potencia esta tecnología fue sometida a las pruebas más exigentes de laboratorio y en condiciones reales obteniendo certificaciones de entes internacionales economía y eficiencia para satisfacer las necesidades del día a día Shell Evolux Diesel energía que mueve tu negocio En Argentina hay muchos número uno pero en soja hay uno solo porque número uno no es el que llega es el que se mantiene es el que se supera constantemente por su historia por genética tecnología y por el rinde de siempre Don Mario es la soja número uno de Argentina Don Mario innovar juntos el volkswagen el volkswagen que queres lo pedis lo tenes con entrega inmediata y la mejor financiación a tasa cero también recibimos tu usado llamanos o acercate a nuestras sucursales autohaus volkswagen desde siempre necesitas una sembradora en tu campo haz canel y la tiene aprovecha esta oportunidad única y la terminas de pagar en 2027 juntos cultivando el agro del futuro BEMIX es mucho más que un inoculante para asilo BEMIX es él es ella son ellos somos nosotros BEMIX somos todos se parte vos también BEMIX un producto Nexus Agro hay otra agricultura granaria semilla fiscalizada de garbanzo variedades disponibles Felipe ONC INTA Kiara ONC INTA y Norteño Granaria liderando el desarrollo genético para los próximos años nueva tecnología en cosecha probá el Draper Basali Flexidrap de 30 35 y 40 pies construido en aluminio de alta resistencia con control automático de altura y excepcional sistema de corte adaptable a todas las cosechadoras vení a conocerlo representa en Oliva y Zona Luis Ángel Lanzioni Quevedo Canabese Concesionario Oficial Crucianelli y Estara amplia trayectoria en el mercado disponibilidad de maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio de posventa Quevedo Canabese te asesoramos y buscamos el mejor negocio para vos con financiación propia y bancaria visitanos en Oncativo y Jesús María y en nuestro programa seguimos reviviendo las mejores instancias del encuentro nacional de monitoreo de plagas malezas y enfermedades un espacio para analizar la eficiencia de la aplicación y el compromiso de las empresas hoy la producción agropecuaria está en un gran cambio cambio tecnológico y generacional y en base a esto quiero consultarle para iniciar la charla ¿Qué es lo positivo que usted ve de esto y qué le preocupa? En cuanto al cambio generacional es muy auspicioso y muy prometedor porque si algo ocurrió en los últimos 40 o 50 años y probablemente va a ocurrir con más intensidad precisamente por el ejército de nuevos agrónomos que se ve es que se va a aplicar sobre cada hectárea más cantidad del insumo más importante que pueda aplicarse y son los gramos de materia gris por hectárea entonces eso multiplica las esperanzas de que podamos enfrentar con éxito los tremendos desafíos que tiene el sector para producir o digamos como proveedor no sólo de los alimentos sino de fibras de energía de alimentación me refiero alimentación para animales o sea proteínas hoy es mucho más amplio que decir el sector produce granos o carne y nada más entonces el desafío uno lo puede mirar en forma local en su pueblo en su región en su país en su provincia pero es mundial y por eso decía yo de un mundo que tenía 3 mil millones de habitantes hace 60 años yo no tengo perdón tengo algo más que esa edad o sea que yo nací con 3 mil millones y hoy hay 8 mil millones de personas y vamos por 10 mil con un fuerte crecimiento con un fuertísimo crecimiento y eso va acompañado de un crecimiento mundial de las economías con todas las disparidades que pueda haber y eso va acompañado de un aumento de la demanda por lo cual 60 años atrás se consumían y producían 3 mil perdón mil millones de toneladas de grano por año de cereales especialmente y hoy se producen y consumen 3 mil millones y dicen que vamos a necesitar las proyecciones en 20 años 5 mil millones el suelo no crece es el mismo al contrario el suelo decrece por erosión por malos manejos que es lo que tratamos de corregir con estos sistemas modernos y además decrece por el avance de la urbanización de los 8 mil millones ocupamos espacios hacemos rutas de infraestructura eso equivale a un tercio de lo que cultiva la Argentina por año desaparece del ciclo productivo desaparece como suelo productivo del planeta un tercio de lo que Argentina cultiva por año deja de ser suelo productivo en el mundo no es poco y la verdad que bueno recién toda la posibilidad de disertar y comentaba que es un evento realmente muy importante que se viene haciendo año tras año y uno que va participando todos los años se encuentra con un gran crecimiento año tras año en cuanto a cantidad de empresa disertante charla y demás y mira yo tuve la posibilidad justamente de disertar en un curso que se abrió de espiroplasma hoy el tema a tocar pero simplemente dimos un poquito o hablamos un poquito de lo que es nuestra tecnología de aplicación en cuanto a potenciadores fitoterápicos más allá de nombrar por ahí a los fitoestimulantes foliares que creo que hoy en día va a tener y jugar un rol muy importante para contrarrestar la acción de espiroplasma es el momento justo para pensar en esto ¿no? si, si totalmente es el momento justo para ya empezar a hacer aplicación insecticida y borrar digamos todo lo que quede verde en los barbechos que puede ser el hogar digamos de la chicharrita hasta que empiece otra vez el maíz ¿cómo son los estadios de aplicación? ¿arrancamos con el barbecho y luego cuando empieza el crecimiento? y nosotros tenemos potenciadores fitoterápicos que empezarían ahora en los barbechos químicos tanto barbechos tempranos como barbechos cortos y obviamente después en pos emergencia tenemos productos para aplicar revisión o insecticida en pos emergencia y también tenemos fitoestimulantes foliares exactamente nutricionales que creo yo como te comentaba recientemente que van a jugar un papel muy importante para poder contrarrestar y para hacer esos estadios temprano el cultivo de maíz más rápido para que el efecto de la chicharrita sea menor estamos acá un año más y bueno desde que estamos con toda esta nueva innovación que está haciendo Acron en conjunto con DJI es un placer poder representar a DJI a Acron en un evento que tiene tanta importancia para todo el país y bueno esto a medida que el productor va conociendo más que los ingenieros van conociendo más estamos no tanto para qué sirve sino ya empiezan cosas más técnicas del dron vida útil realmente cuántas hectáreas trabaja qué no cómo se puede hacer cuál es la forma más eficiente de poder trabajar con este equipo para darle el mejor resultado y justamente que la rentabilidad del campo sea lo más óptima posible ahora estamos presentando el modelo Agras T50 es el dron aplicador de última generación es un dron con muchísimas capacidades por un lado tiene un potencial de trabajo de 21 hectáreas por hora tiene un ancho de trabajo máximo de 11 metros respecto al modelo anterior que era el Agras T40 incorporó un sensor omnidireccional que está en la parte frontal este es de mayor tamaño y además cuenta con un sensor en la parte inferior que realiza un trabajo mucho más seguro para la detección de obstáculos además hace que el copiado del terreno cuando está trabajando cuando está aplicando sea de mucha mayor precisión y fidelidad bueno básicamente son los dos drones que estamos presentando ahora Agras T50 es un dron aplicador y Mavic 3 multiespectral que es un dron también exclusivamente agrícola que tiene muchísimas funciones todas relacionadas con generar información que es valiosa para el agro estaría muy bueno que presten atención por ejemplo al famoso vórtice que es lo que caracteriza la aplicación del dron cuando se lo va a ver aplicando se va a ver como las gotas básicamente bajan y forman un vórtice es decir son direccionadas hacia abajo por el viento y generan un vórtice eso es típico del dron es el famoso efecto dron o efecto vórtice que le da su calidad de aplicación por un lado que las gotas son dirigidas hacia el cultivo y por otro lado ese vórtice hace que haya mayor permanencia de las gotas en el estrato del cultivo el dron básicamente se pliega en sus brazos queda del tamaño de lo que es la tolva entonces es fácilmente transportable en una camioneta cabina simple cabina doble se lleva el dron el generador tres baterías que es lo necesario para trabajar que es como se vende el kit entonces ahí está una de las principales ventajas independizarse cualquier fuente de energía cualquier cosa extra uno transporta todo en un vehículo la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de córdoba apuesta a la capacitación de futuros especialistas en manejo y conservación de suelo la base para toda producción agrícola sustentable está dando fruto tantos años de apostar al tema suelos cuando era el tema incipiente la facultad ya estaba trabajando sobre eso y hoy está dando resultados ¿lo ves así? efectivamente y este trabajo que vos decís también replica o tiene su reflejo en las entidades y en el contexto agropecuario por eso es que hace ya algunos años con el ministerio hoy bio agroindustria hicimos el primer convenio para comenzar con la sistematización del campo y bueno y este año la verdad que cerrar el mes de la conservación del suelo con una actividad académica pero fundamentalmente con el broche de oro que fue este aporte de los dos equipos que nos ponen como dato el ministerio la verdad que es seguir coronando digamos este camino que vos dijiste que es poder primero tener herramientas para enseñar a nuestros futuros profesionales herramientas para que también nuestros profesionales nuestros investigadores puedan desarrollar investigación y generar conocimiento para ser aplicado y este conocimiento después se transfiere en acciones de extensión de transferencia como la que tuvimos hoy hoy había productores profesionales que están en actividad privada miembros del consorcio de conservación de suelo la verdad que ha sido un mes de cierre muy lindo muy bueno muy placentero y bueno y como siempre con mucho agradecimiento para el ministerio que siempre nos está acompañando esto de especialista que vos dijiste también hace 3 o 4 años 3 años creo que fue un convenio con varios ministerios de la provincia lanzamos este posgrado que fue la especialización en cuenca hidrográfica donde ya en la primera corte se formaron 60 profesionales de distintas disciplinas que eso también es lo bueno el trabajo multidisciplinario esta gran discusión que siempre teníamos con los civiles con los viales y demás de decir bueno hacemos canales hacemos alcantarillas o hacemos curvas de nivel para evitar excedentes entonces eso también es bueno son parte de las semillitas que se van poniendo en este trabajo colaborativo y bueno van dando sus frutos hoy hay 40 50 especialistas que ya han terminado su posgrado nos permite también que nuestros futuros profesionales salgan ya con estas herramientas incorporadas y la verdad que creo que en el camino o en el ciclo de vida de generar alimentos la conservación del suelo es el punto de inicio y creo que eso es lo que estamos contribuyendo ellos ya venimos trabajando precisamente en mostrar cómo se hace la conservación del suelo en un campo pero no tenían las herramientas eran herramientas que otros consorcios le habían facilitado nosotros lo acompañamos con un aporte de logística pero bueno creo que ahora con la entrega de este terraseador y esta niveladora me parece que va a venir muy bien y eso es bueno porque los chicos y chicas que vienen a esta facultad en esta materia van a poder aprender y van a ser ellos seguramente los próximos técnicos los que se van a incorporar a un sistema de cuidado de recursos naturales que es un objetivo central para nuestra provincia y es lo que se viene en los próximos años ¿no? capacitar alumnos es la clave acá para los próximos tiempos totalmente porque el conocimiento fundamental es una materia que necesita también una experiencia propia y creo que más allá del conocimiento teórico que puedan tener que obviamente que es importante por los profes que lo generan me parece que tener también la posibilidad de generar en una práctica concreta el tema de la conservación va a ser también muy relevante para ellos y es auspiciaron este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Federación Agraria Argentina, filial honcativo Asociación de Productores Frutioartícolas de Córdoba Capacitación, asesoramiento y gestión APRODUCO, compromiso con la producción Llegamos al cierre de nuestro programa de hoy Agradecidos por vuestra compañía Les recordamos que pueden comunicarse durante la semana Al teléfono y a las redes sociales que figuran en pantalla Muchas gracias por la compañía Nos reencontramos nuevamente con todos ustedes El próximo sábado, como siempre Al mediodía, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Que tengan un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!